Hola, hola, muy pero muy buenas noches, gusto saludarlos. Ya estoy aquí con don Mauricio Gallego, el jefe de emisión de la City Noticias de las 8, adelantándoles los temas que tendremos para esta noche en la City Noticias. Hola, Mauro, ¿qué tal? Hola, Jonathan. Tres temas claves. El primero de ellos, la jornada de manifestaciones en el centro por cuenta de maestros y estudiantes de la Universidad Distrital. Ellos piden mayor participación en el Consejo Superior y así poder elegir, según ellos, más democráticamente al rector de la institución. También tendremos que cayó alias La Murga, una de las líderes criminales de una banda espantosa que operaba en Bosa. Asimismo, desmantelaron la famosa casa de torturas en donde La Murga, obviamente, golpeaba a sus víctimas y hacía expendio mayorista de drogas. Y como tercer tema clave, tenemos los capturados, los policías capturados en el CAI de Compartir. Vamos a observar cómo operaban y cómo era que sacaban dinero de las actividades ilícitas. Todo esto y mucho más a partir de las 8 de la noche.